¡Gracias! 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 Ya que me llamo, ya que me llamo No te sientzai, no te sientzai Al aparente se sientzai, si me sientzai Si me llamo, no te sientzai No te sientzai, no te sientzai Oh 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 si me escribí, si me amézis, toda su hielo, te encuentro, y me ando mi fielo.